Ustedes ganarán 42 mil veces lo apostado, se aciertan las cuatro cifras y el signo, mil veces lo apostado, se aciertan las tres últimas cifras y el signo, 100 veces lo apostado, se aciertan las dos últimas cifras y el signo, aquí está el resultado, gana el número 2, 5, 1, 7, el signo cáncer, verifiquemos juntos el resultado, gana el número 2, 5, 1, 7, cáncer, 25, 17, el signo cáncer, delegado de Colfuegos, el resultado es correcto. Correcto, gracias a tus felicidades consulta nuestra página web los resultados, feliz tarde. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, haz clic en uno de estos videos para ver más resultados, gracias por ver este video y mucha suerte.